Ingresó como si fuera un cliente más, pero de pronto abrió la puerta donde estaban las trabajadoras y comenzó el asalto. Una de las víctimas se puso de pie para frenar al delincuente, pero éste le mostró su arma de fuego y la obligó a sentarse y a guardar silencio, para no alertar a los clientes que concentrados miraban sus pantallas. Ante esta amenaza, las trabajadoras no pusieron resistencia y el delincuente buscó tranquilamente todo el efectivo. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que la policía lo atraparía antes que escapara con el botín. Rogelio Maiki Valdiglesias fue llevado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.